Música 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 Donde quiera que yo Y no te puedo hallar Para que quiero tus besos Y tus labios No me queden de side I don't care about time I know I love you Not for you And so I take your time With a side And be as one goodbye 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 Thank you Gracias por ver el video